Te pronuncié su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile a ti que esta mujer que la ama Que siempre ha sido dueña de su vida Que siempre hay una madre pernicada Que ya no pudo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañar Que se acaba mi vida, que se muere mi alma Dile que vuelva a mi sitio y me puedo llamar Pero que vuelva a mi, que sin él yo no puedo vivir Andame a decirle que no hay un segundo Que no me hagan falta sus caricias Que me hacen daño los minutos Que deliro por su sonrisa Andame a decirle que las primaveras No le llegan si no regresan Que si las miradas no le llegan Sé que pierdo la cabeza Dile que no hay un segundo y no me hagan falta sus caricias Que me muero de gusto porque no lo puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarlo y no me habla Que aunque no hay un segundo y no me hagan falta sus caricias La raya de mi gloria y no se puede salir Que está en cada rincón de nuestra casa Que su recuerdo casi me mata 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 Fue nunca más ya, ¿y a quién le importó? Al como tu lujo preciosa, también respiró, suspiró, tuvo amor Pero nunca lo logró, fue tan solo un amor Si quieres tomarlo como ejemplo, tú piensas que aún estás a tiempo